¿Es que en cuanto es posible? ¡No, no es serio! Y espero que alguien que ve esto, espero que alguna persona me invite a una feria internacional Para presentar un trabajo, me gusta diseñar, me gusta escalar Y espero que se vea un buen día de estos, o el año que viene A mí ya tenemos bien 75% de trabajo En pocas palabras, podemos decir que este trabajo es muy bonito Que lo bonito es el diseño que me mandaron para realizar Recuerden que mi correo es jacobobillacres jacobobillacres arroba yajo.es Cualquier persona que desea escribirme Listo, ahorita ya hemos terminado el trabajo Ya hemos terminado el trabajo Y como podemos ver Y sale el nombre manualidadesmadera.com Este es el fondo Listo Entonces nosotros procedemos a cargar elimiento Y entonces, lo eh Culture Sí Tú